En toda América Latina, extender la mano en lugar de cerrar la puerta. Porque estos chicos son portadores de que se puede hacer diferente, de que se puede construir un mundo mejor. El informe Klisberg, nominado a los Premios Emmy Internacional 2014 como Mejor Programa de Arte. Una vez más, una producción de Canal Encuentro, reconocida junto a lo mejor de la televisión mundial. Más vale encender una vela que maldeciera la oscuridad.